que si que estoy grabando no es que iba María me dice vengate de Rapsosone porque no te lo dice cuando entre aquí tenéis ya un código para hablar un mensaje de servidor RAR1 Luz Cannon se ha dejado tirados el hijo puta de la barca a ver para ver si hay balas y hay cosas raras y por qué de salida has empezado tú con una metralleta que nadie más tiene hostia que ahora estoy con la dinámica del Deus Ex 20 coño a mi, soy el único al que esto se lo mueve muy rápido se mueve un poco raro uno pero como estoy jugando a Deus Ex yo no sé coño eso lo está bien del juego nadie me patina ay dios el final es que no hay que hacer la puta pena venga ya empiezan los tiros en la espalda de Rapsos no los echaba de menos ¿no? no los echaba de menos ¿seguro? ¿qué haces esto? subiendo la farola ¿sí verdad? me mueve muy raro esto ¿eh? no sé ¿igual es por llevar un tiempo ya que no tocamos el juego? o yo que siempre se me mueve será eso no, no es por aquí es por otro lado por ahí por la puerta choki más tiros en la espalda yo tengo unos bajones tremendos ahora mismo ¿eh? detrás de coño yo creo que esto es por el servicio yo creo que esto es por el servicio esto es por el servicio ¡oh miérdete! ¡oh miérdete! ¡levantate! 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 ¡que dificulta le has puesto todo esto! ehhh lalalalalalalalalala tómate esa que la marita la que habla ¡Buah! Buen son, eh. Hey, probablemente hemos probado estos lockers. ¿Están en inglés? ¿Qué coñes? Ahora las... ¿Las qué? Aquí hay... pastillas. Que para abrir la caja esta he tenido que hacer un... como cargando de esto. Es como que tarda unos segundos para cogerlo. Esto es muy raro, eh. Quiero un charger. Ahí por abajo, por abajo. Ah, mira, puedes... Vale, esto es un servidor raro, eh. ¿Por? Puedes cambiar el... ser un infectado en mitad de la partida. O sea, que... ¿Dónde hay algún... ¿Reiniciamos? Puedo convertirme en un zombi. No sé. O sea, aparte de eso no veo nada raro, ¿no? Bueno, salvo el moverse que se mueve un poco rarito también. Bien. Cuidado, que había... Creo que uno de esas dos coches tiene... Tiene al arma. Es la furgoneta, creo. Es la furgoneta, creo. Sí, es la furgoneta. Tiene una horda por detrás. Tiene una horda por detrás. Voy a ir por algún lado. Un Charger ahí atrapado. ¿Dónde? Arriba. No sé si se habrá dado la vuelta ahora. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hijoputa! ¡Míralo! 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 Aquí hay magnum. Aquí hay una magnum, por si hay que ir aquí. Ya tengo yo una. Pero no sé por dónde es ahora mismo, ¿eh? ¡Seguidme! ¡Yos el camino! ¿Sabes el camino? ¿Seguro que es por ahí? Por supuesto. Llegamos a... Llegamos a... Llegamos a de aquí a... Rapsod. ¡Recarga! ¡No me estás siguiendo! ¿No me estás siguiendo? ¿Y aquí? ¡Recarga! ¡Tenemos armas! ¡Qué susto me ha dado Sony! ¡Halter! ¡Halter! ¡Arpi! ¡Arpi! ¡Has alertado a la horda! ¡Perdóneme el patróncito! ¡Mira los de seguridad! ¡Los de seguridad! ¡Los de seguridad! ¡Los de seguridad! ¡Ya está patróncito! ¡No ha sido para tanto! ¡Ey por detrás! ¡Ayuda Sony! ¡Yo estoy en el baño! ¡Escondido! ¡Estoy en el baño! ¡Qué bien eh! ¡Estoy grabando! ¡Tienes que protegerme! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Qué buena idea! ¡Esta de haberte metido en el armario! ¡Eh! ¡Eres tú quien ha alertado a la horda! ¡Nooooo! Un Corruptor No se ha condenado a todos Sentiste que te dejó de ser en el estudio ¡Hostia puta! Arrochar la mata Nos curamos todos Tienen zombies Estoy dejando de lado el tema horda Venga, cagando leches No toques ningún coche Ahora la culpa es mía Aquí está el refugio Vamos, Sony Ahora la culpa es mía Hombre, yo creo que ha sido bastante evidente Venga Arpiman ha alertado a la horda El tío que se mete en el baño a 20 metros de refugio Venga Venga Claro, hombre Si alertas a la horda me escondo ¡Gracias! ¡Gracias!